A ver, ¿qué hacéis? ¿En qué consiste este juego? Pues, a paro de poligotillos ahí tienes que básicamente seguirlo y bailar a sus... Cada uno somos un personaje y tenemos que seguir los pasos de nuestro personaje. Bueno, te he visto bailar con un estilazo, que pa' qué, eh. Gracias. Pero si eres una estrella o estaba todo el mundo ahí, ¡guau! A ver, la cara es diferente, pero yo he puesto en plan, ¡guau! Ahora que no nos ve nadie, al medio de mí, para mí, un poquito de ese baile. ¡Ahhh!